Hoy traigo noticias, pero no, más que nada noticias son rumores, porque puede que suceda o puede que no Sobre el nuevo capítulo y el regreso de Stranger Things Puede que vuelva en navidad de este año, ya que Stranger Things el 17 de noviembre Le quitó como la licencia a DVD para que ya no se pudiera comprar más Y desde el 17 de noviembre, que ya no se puede comprar ningún personaje de los que teníamos Como Steve, Nancy o el mismo Demogorgon Y este, Stranger Things, se rumorea que puede regresar esta navidad con un nuevo capítulo Y el cual se trataría de un nuevo killer que sería el protagonista de esta nueva temporada La cual sería Vecna, la cual puede que venga con unos nuevos supervivientes Ya que al ser un nuevo capítulo, al menos yo creo que pueden venir unos dos supervivientes más Y así tener cuatro supervivientes, ¿no? O quizás uno de la nueva temporada El cual para mí, para mí yo pensar, yo creo que sería este el que estaría a continuación mostrando Ya que, por ejemplo, por el estilo Al menos yo creo que puede ser el nuevo personaje o el nuevo superviviente de este nuevo capítulo Sobre el poder del nuevo killer, la verdad no tengo ni la menor idea de cómo va a ser Sí me estoy haciendo algunos planes de cómo podría ser Pero lo veo muy difícil La cual tiene un poder muy diferente al del Demogorgon Al menos en mi opinión El Mori sobre el nuevo killer yo creo que sería casi igual o muy idéntico al de la Onryu Al de la niña del aro Yo creo que podría ser muy parecido porque como los dos matan como de la misma forma Al menos cuando Vecna está en la mente Pero esto es solo un rumor Aquí hay que salga, pues hay muchas probabilidades Pero es solo un rumor que ojalá se cumpla Y sería muy divertido tener hoy ante el capítulo de Stranger Things de vuelta a lente Y eso sería casi todo lo que tendría como para informar Ya que no se han revelado tantas cosas Solamente se ha revelado que es un rumor, que puede suceder o puede que no No se han revelado tantas cosas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!